Es garage. Es parada de colectivo. Está prohibido. ¡Ahí tenés uno! No entra. ¡Te dije! Mejor Bingo Flores. Con tres subsuelos de estacionamiento gratuito y un salón espectacular para estar y disfrutar. Bingo Flores. El bingo de las estrellas. Y en nuestro tercer aniversario, gane doble línea. Doble bingo y doble super bingo. Venga, será un mes inolvidoble. Gracias por ver el video.